Gracias, los felicito, los veía y la verdad que está muy bueno hace mucho que no nos veíamos personalmente, así que un gusto. La verdad que nos conocemos de hace muchos años, cuando era ministro del doctor Avelín, de ahí han pasado 20 años, hasta ahora. Antes de entrar particularmente en política, lo que es la... No sé cómo hacemos para reconocernos, fue 20 años. El trabajo de capital, sí, ¿no? Estamos iguales, estamos iguales. Estamos iguales. Digo, ¿cómo te ves hace 20 años y cómo te ves ahora? O sea, ¿en qué ha crecido este Rodolfo Colombo? ¿En qué ha sumado experiencia? En los sueños me veo igual. Nosotros fundamos un partido para gobernar la capital, que es Actuar, al cual vos hiciste referencia. Y ese fue nuestro objetivo, con un desafío enorme, 30 años, todos jóvenes. Competimos ese primer año que lo fundamos, fundamos en junio del 2003 y ese mismo año competimos. Por eso 20 años ahora en junio de este año. Y fue muy difícil. Y sin embargo salimos segundo, metimos la misma cantidad de concejales de quien ganó. Fue, la verdad, un envión del vecino de la capital que nos puso en un lugar impresionante. Y desde ahí seguimos con los mismos sueños. Digo, por eso le hemos puesto amor por la capital. Yo no hubiera sido candidato de vuelta, esta es la quinta vez, como embromábamos antes, fuera del aire. Si no sintiera lo que siento por la capital, por los vecinos, por ese... Mi viejo me enseñó que honrar la confianza es que cada puerta que te abren hay que honrarla. Tu viejo, un tipo muy recordado en la política, el doctor Ricardo Colombo, estamos hablando. Reconocidísimo médico de la provincia. Gracias, Raúl. Entonces digo, eso hay que honrarlo. ¿Y cómo se honra desde la política? Escuchando cada vez más, con más humildad, trabajando más, armando equipos, formándonos, por si nos tenemos el honor de ser y de, en este caso, ser intendente. Entonces uno dice, ¿en qué cambié? Y uno va madurando en la vida, por supuesto, se va equilibrando. Claro, quizá esa actitud juvenil en el corazón todavía está y los sueños son los mismos, pero huy con el equilibrio y la madurez justa que yo creo que también es importante. Pero sí, lo que no ha cambiado son los mismos problemas en la capital. Eso también hay que decirlo. Y no es una chicana, sino que desde que nos gobierna el justicialismo en la capital, que hace 16 años, los problemas estructurales cuando arrancamos, que nacimos para decir a la vida política, queremos que esta ciudad sea el lugar que nos merecemos para vivir. Y eso lleva a que los árboles estén regados, los perros callejeros no sean un problema para los vecinos, que el tránsito, el transporte se planifique, la seguridad no sea una sensación de inseguridad, sino sea una certeza de que el vecino está seguro. El tema del distinto ordenamiento territorial, ¿por qué delegárselo a planeamiento de la provincia? Si esto es algo que no lo entendemos, ¿por qué el peronismo le dijo a la provincia? Porque son lo mismo, y no está mal que sean lo mismo, eso elige la gente votando, pero ¿por qué delegarle lo que es de los vecinos en la capital a través del Consejo Deliberante y del Intendente? Entonces son mentiras cuando te convocan a un ordenamiento territorial. Pero además es lógico pensar que el planeamiento de la ciudad debe corresponder al gobierno de la ciudad. Es así, Raúl, es sentido común. No es una cuestión de campaña, es una cuestión que hay que recuperarlo para decidir cuál es la zona comercial, cuál es la zona residencial, en dónde se instala una estación de servicio y son los vecinos de la capital. Encima es la capital de los sanjuaninos, o sea, el lugar en donde no solamente vivimos 100.000 vecinos, sino que transitamos o transitan los que no viven más de 250.000 sanjuaninos por día. Bueno, Rodolfo, nosotros nos encontramos los sanjuaninos particularmente, con una realidad que contrasta con lo que a lo mejor vos pintás o todos los opositores pintan. Por ejemplo, uno ve el turismo, el turismo sanjuanino que en los últimos tiempos es muy importante. Ve el teatro del Bicentenario, el centro cívico, el centro de convenciones, el puente cívico, la calle asfaltada de la central, la plaza renovada, o sea, dice, tienen una provincia preciosa, tienen una ciudad hermosa. Es más, hasta un turista dijo en Canal 8 hace unos días, es la mejor capital que yo conozco del país y yo recorro el país. O sea, ¿cómo le contamos al visitante, al mismo sanjuanino, que a lo mejor no ve esa realidad? No, no, quizás si la ve de lo que vos has planteado. Todo lo que has planteado es provincial. No has dicho una sola actividad de capital. Digo, el centro cívico y nacional, encima con fondos nacionales. Que estaría bueno también que expliquen porque se hablaba de mucha diferencia de costo y después lo que terminaba saliendo. El centro cívico, el teatro del Bicentenario, todo el parque nuevo. Todos esos son fondos provinciales y nacionales. Entonces digo, hay una realidad que eso está mucho mejor y está muy bien. Y me encanta. A mí me encantaría que el parque vuelva a manejarlo a la capital. Yo me animo a decirle a la provincia, le voy a decir a Orrego, si es gobernador, que va a ser nuestro candidato. ¿No es un gasto más para la ciudad? No, no, no es un gasto. Y si te dan la organización, que te lo den con el presupuesto que tiene hoy. Entonces digo, si es sentido común. Es decir, aquello que vos tenés que gestionar, que venga con el presupuesto. Pero igual no es una cuestión de plata. Fíjate, el año pasado el presupuesto de la capital fueron 4.200 millones de pesos. El presupuesto anual. ¿Sabes cuánto fue este año? Fue el departamento que más subió, 120%. No sé si era porque había elecciones o qué, pero subió 120%. 12.500 millones de pesos. De 4.000 a casi 13.000 millones de pesos. Entonces plata no es el problema. El tema es qué gestionar y qué decidir. Entonces está bien que el turista haya visto esa parte buena. El tema es lo que no ve. Digo, si vos decidís como intendente... Que a lo mejor sí lo ve el sanjuanino de todos los días. No, y el vecino que vive en la capital. No hay barrio que yo no vaya que te dicen la inseguridad de un problema. Nosotros planteamos el centro de monitoreo de capital. El CISEM está muy bien, pero nunca he visto un vecino o un ciudadano que te diga, che, me solucionó el problema del arrebato o encontramos a los ladrones. En cambio, vos tenés un centro de monitoreo propio de capital que acompaña la prevención que hace la provincia. La arma comunitaria. Vos tenés 32 vehículos de patrullaje municipal. Y usás solamente 14 porque los otros no están mantenidos. Entonces digo, el vecino vive esto y el turista evidentemente no lo ha vivido. Y en los barrios hay una realidad de que hoy, durante 3 años no se hizo, se hace hoy, estará bien o no, lo decidirá el vecino. Si había la plata o no se usó, se guardó para ahora año electoral, no sé. Pero me lo plantea el vecino día a día. Te dice, ¿por qué le hace al centro, al microcentro, las veredas? Pero no es por no tener las veredas nuevas del microcentro. Bienvenida a las veredas nuevas. Pero el dueño de la vereda es el frentista. Y en el microcentro son los negocios más caros. Los bancos, el mismo, la Universidad Nacional Pública. Negocios que pueden hacerlo. Pero no solamente pueden hacerlo, cobran muy buena plata. Los alquileros más caros son en otro centro. Y muy bien para el que lo cobra. Pero exigirle que haga la vereda. Ahora, más de 400 millones de pesos hemos gastado en esas veredas del microcentro. Y no se lo hacemos a los barrios en donde las vecinas con algún problema o dificultad para moverse, o la señora con el carrito. Digo, no pueden salir a la esquina. Vos venís planteando en las notas algo que es muy real y los sanjuaninos lo vivimos todos los días. El problema del tránsito es terrible. Tremendo. Es tremendo. O sea, ¿cómo se hace eso? Primero, tomando la decisión de no delegarle a la provincia la definición de lo que es tránsito y el transporte público. Si querés, lo coordinamos con la provincia. Muchos autos y calles del año 60-70 en San Juan. Por ejemplo, la General Paz. 50. No se ensanchó nunca. 50 después de terremotos se hicieron la mayoría de los asfaltos. Fue el 44. Entonces digo, eso lleva a una realidad que vos tenés que hacerlo. Pero no desde una cuestión de parche. Por eso digo, acá estamos frente a una realidad de una ciudad parche o una ciudad planificada. ¿Por qué la ciudad parche? Porque hoy, bienvenido, el asfalto nuevo de Central, Libertador y Córdoba. Pero está mal hecho. ¿Está mal hecho? Está mal hecho porque vos hoy podés ir ya a la Avenida Central, en la parte donde está la Dante Alighieri o el Central Universitario. Sí. Y ya vas a verlo agrietado. Ajá. Porque abajo esto lo aprendo. ¿Y eso no tiene un mes? ¿Un mes y medio? Tiene dos meses. Dos meses. Y el de un poquito más tiempo tiene el de la Avenida Rawson sobre Vialidad Nacional. Fijate la paradoja. Ya está agrietado. ¿Pero por qué? Puede agrietarse ya o en un año o dos. Pero va a terminar mal. O sea, falta mal hecho entonces. No es que sea mal hecho, sino porque está mal el sistema que han elegido. Entonces se gasta mal. Vos tenés abajo la loza de hormigón. Y arriba el asfalto que le han puesto, que es blando. El de abajo es duro, el de arriba es blando. Lo duro, en zona antisísmica, Paco, no tiene juntas. El de arriba no tiene juntas. Tiene lo que se llama polímeros. Que es un plástico que le meten a este nuevo asfalto, digamos. Te dicen que va a andar bien. Ha mejorado el anterior, que era blando, sin el polímero este nuevo. El polímero es el plástico que vos ves en las cañerías nuevos, el de PVC. Para más o menos que nos entendamos. Yo aprendo, no vas a creer que sé, pero aprendo del equipo técnico nuestro. Ingenieros, arquitectos. Claro, claro. Entonces digo, tarde o temprano, lo de abajo, en zona sísmica, al moverse, va a trasladarse arriba que es blando. Entonces se termina gritando. Y la grieta después se termina rompiendo. Y como si esto fuera poco, como te dicen en el colectivo, vos no estás cumpliendo ni con el código de edificación. Te dice el código que tiene que estar 17 centímetros, la vivienda, por encima del asfalto. Y aquí estamos haciendo capa sobre capa. Entonces vos fijate hoy, pasá, y esto ahora lo vas a ver porque vas a prestar atención. Toda la avenida central, lo que es la rotonda de la Lemni central, por ejemplo, ya se comieron el escalón que tenía esa rotonda. Si vas a la avenida central, se han comido el bulevar del medio, hasta el mismo nivel. Comido, digo, me refiero a hasta el mismo nivel. Y van avanzando sobre el cordón. Entonces digo, ese cordón del medio, ese bulevar del medio, tiene que ver con una cuestión hasta de seguridad en el tránsito. O sea que si vos llegás a la Intendencia de la Capital, tenés que hacer esa obra nueva. Y hoy es una locura poder hacer nuevo. Yo le pido que no sigan haciendo aquello que está mal hecho. Vos lo que tenés que hacer es, aunque sea más costoso o no hacerlo, o hacerlo costoso sacando el de abajo. Porque no queda otra que hacerlo bien. Si no, dentro de tres años o dos, o quizás cuando sean otros intendentes, lo vas a tener que hacer porque encima no podés seguir haciendo capas. Y gastar sobre lo gastado. Y gastar un montón de plata. Entonces digo, para hacerlo, para mostrar una cuestión electoral, a las apuradas que no se haga. Y en todo caso, perdóname, para que el turista vaya a los barrios, y aunque no vea eso hoy rápidamente, pero los barrios ande bien, que cubra los baches de los barrios. En los barrios hay un montón de baches, que no se hace ni el bacheo que se llama, para que por lo menos en última transitemos normal. Entonces digo, esto es parte de planificar. O vos querés una ciudad parche, improvisada, o porque hay un año electoral, o tenés una ciudad planificada desde el primer día. Después, si vienen las elecciones a favor o no, que sea una cuestión de gestión. Pero no por una cuestión de que, digo, de golpe, quiero mostrar, y mostrás mal o haces mal. Y una de las obras que se habló mucho en los últimos tiempos, que se habló mucho, fundamentalmente por el gasto y por todo lo que produjo, es la Plaza 25 de Mayo. ¿Cómo la ves a esa obra? A mí me gusta verla bien, y restaurada no está mal que estés restaurada. Pero lamentablemente queda como que yo, digo, planteo las cosas malas, pero digo, me parece que no se da explicación. Y a mí no, porque estoy compitiendo. Entonces esto es como cuando te gusta la misma novia, y vas a querer decir que sos mejor que el otro. ¿Seguro? Digo, lamentablemente. Soy más lindo y tengo ojo azul. Claro, digo, el otro es feo. Y encima, más cuando yo hablo del amor por la capital, ¿no? Entonces en ese amor lo estoy compitiendo con pasión, con corazón, con todo. Y digo que vos llamaste a licitación por 22 millones de pesos, y por dos meses de duración era la plaza, restaurarla. ¿Está? Gastaste más de 70. Entonces el vecino quiere explicaciones. No es la plata del que... Yo mañana si soy intendente... Una obra que tu criterio no valía 70 millones. No sé si valía o no, pero vos si llamás a 22 millones, lo tenés planificado. ¿Por qué dura? En vez de dos meses, siete meses, ya más tiempo. Nos comimos los mundiales, acordate, no se pudo festejar en nuestra plaza, ni los de hockey, que vino el turismo también y vio en otra plaza. Nuestro ícono turístico la vio empalizada. Ni tampoco el mundial de fútbol que era nuestra... O habrá querido pensar que no íbamos a ganar. Bueno, gracias a Dios ganamos. Pero digo, tardó mucho tiempo y tres veces lo que originalmente iba a valer. Que nos den explicaciones. No a mí, a los vecinos. Entonces digo, restaurada, bienvenida. Yo creo que es mucha plata para lo que sea restaurado. Pero te doy por qué el ejemplo que es mucha plata y para no quedar en una competencia por ese amor. Vos hace tres años hiciste nuevo el riego de la plaza. El riego por aspersión. ¿Está bien? Si vos lo mantenés al riego, no tenés que hacerlo nuevo ahora. Ahora se ha vuelto a ser nuevo. ¿Por qué no lo mantuviste? Esto es como en tu casa. Si vos tenés un cañito que no le cambiás el cuerito, tarde o temprano va a terminar cambiando el cañón. Toda la cañería. Y es mucho más caro. Bueno, esto es lo mismo. No se mantuvo el riego por aspersión, tenés que cambiarlo cuando lo querés hacer nuevo. Y vale mucho más. Entonces digo, esto es lo que molesta. Esto es parche. Esto no es planificar. Títulos rimbombantes diciéndose... Recupera el bulevar de la avenida Rawson. ¿Por qué tenés que recuperarlo si la gestión anterior, y hace 10 años lo hicieron muy bien, tres cuadras hermosas quedó el bulevar Rawson? ¿Por qué no lo mantenés? Claro. El riego de las plazas principales de nuestra capital, digo, no lo tiene por aspersión. Se hizo el riego de la plaza 25, gastamos un montón de plata como acabamos de hablar, y se sigue llegando con el camión tanque, que lo vimos todos los sanjuaninos. Entonces digo, algo está mal. Y eso es para mostrar, cortar cinta, decir, miren lo que hacemos. Bueno, bienvenido la obra, bienvenido el que invierte, el que puede generar empleo. Pero si no lo haces bien, llega un momento que esa ciudad parche no se termina disfrutando. Y la plata no es de quien gobierna. Digo, se tiene que terminar en la provincia, en el país. Con Marcelo Riego lo hablamos mucho a esto, porque ese es el cambio de modelo que uno plantea. El populismo, el kinerismo, el peronismo, uno plantea, y nos hacen creer en su relato, que la plata parece más de ellos, y deciden, de acuerdo a lo que quieren, a su agenda. Acá la plata es de los vecinos, lo que pagamos impuestos, y la decisión tiene que haber de acuerdo a la gente, a la agenda que necesite la gente. Si hoy la seguridad en cada barrio nos plantea que hay un problema, si bien no es de la provincia, tampoco quiero decir una cosa que no es, quien tiene que generar la seguridad es la provincia, pero en prevención, el municipio tiene que acompañar esa seguridad. Entonces, lo mismo que te decía, el mantenimiento del Boulevard Rawson, o de los riegos por aspersión, te digo de lo que te conté de los patrulleros. Digo, mañana vas a querer comprar patrulleros nuevos, y vas a aplaudir, si aplaudamos que hemos comprado 20 patrulleros nuevos, ¿por qué no mantuviste los 32 que tenés? ¿Qué vas a hacer con la peatonal? ¿La vas a ampliar? ¿La vas a dejar como está? La peatonal, primero, hay que corregir un montón de errores que siguen sin mantenerse, y que vienen de la gestión anterior, que fue pésimo lo que se hizo en un planteo, que la verdad que nos complicó. O sea, para vos, la remodelación de la peatonal estuvo mal hecha. Estuvo mal hecha y no se planificó, y no se convocó y se consultó a los que saben. Nosotros hemos firmado, por ejemplo, para dar un ejemplo de a qué me refiero. Te pregunto particularmente por la peatonal, porque es el paseo principal de los sanjuaninos. Tiene que ser, la síntesis es que nuestro centro comercial, peatonal incluida, tiene que ser el shopping a cielo abierto, como varios planteamos, y es lo que pasa en la ciudad del mundo. La capital tiene que lucir como la capital de los sanjuaninos, tiene que ser nuestro orgullo de los vecinos y de todos los sanjuaninos. Porque vos hablás del turismo, pero obviamente el primer lugar que vos vas a cualquier ciudad, vas, che, ¿dónde voy al centro? Para conocerla. Bueno, vos la peatonal tenés que mejorarla, corregir los errores que tiene y ampliarla. Hay que ampliarla y hacer semi-peatonales también. Digo, y ampliarla hacia zonas para... ¿Cómo es eso de semi-peatonales? Como pasa, por ejemplo, hoy en la Avenida Rivadavia. Es decir, viste que tenés la media calzada y eso es que se llama semi-peatonales. ¿Eso te gusta? Eso me gusta, pero haciéndolo bien y sin peligro para los peatones ni para los que andan en auto, ¿no? Hay que hacerlo bien. ¿Cómo es en Buenos Aires? Vos ves en Cava, en Palermo Sojo, cómo se fue construyendo esa realidad de semi-peatonales, inclusive con protección para la velocidad de los vehículos. Vos sabés que están prohibidos lo que es los reductores de velocidad. Entonces, ¿qué hizo Cava? En vez de poner los reductores que están prohibidos como pasa en Capital, hizo que las esquinas se redujeran porque se hace semi-peatonal, digamos. Y eso hace que vos, el mismo que va en el vehículo, en una calle normal, al ensancharse, al enangostarse, perdón, en las esquinas y que vos reduzcas la velocidad. Eso parte de un proceso, de una posibilidad para darle un sentido urbanístico distinto y de modernidad. Las dos últimas preguntas. La Capital le falta modernidad y alegría. Tiene que ser una ciudad feliz. Nos falta esa realidad de disfrutarla. Con cultura, por ejemplo. Cultura fundamentalmente. Y cultura es todo. No es una cuestión de una tonada de vez en cuando usar el teatro nuestro municipal. O la peatonal. O la peatonal. La cultura es la cultura viva. A los jóvenes, darle la cultura de ellos. A nosotros, la cultura nuestra. Al turista, prepararlo con cultura propia. Dos últimas preguntas. Primero, las tres o cuatro medidas fundamentales que vas a tomar si llegas a la Intendencia. Decidir sobre el ordenamiento territorial. Sí. Tomando la competencia de planeamiento. Sí. Bajar la planta política. La planta política es fundamental. Bajarla para dar, más allá que si mueve o no, los financieros de la capital. Dar una señal a la sociedad de que estamos pasándola mal. Todos vamos a hacer el ajuste y la austeridad que tienen que tener. el tema de decidir sobre focos fundamentales para rápidamente darle una fuerza como es la feria. Digo, la feria municipal tiene que ser un nuevo lugar de comercialización, por supuesto. Otro hora, centro de reunión de la familia San Juanina los días sábados. Tiene que ser de toda la semana y del turismo. Tiene que ser un centro cultural y gastronómico con restaurantes alrededor, una galería de compra. Digo, hacer un foco ahí comercial en serio. El tema de la seguridad. La seguridad es fundamental. La prevención. El centro de monitoreo urbano te hablé, tener el propio de capital junto con alarmas comunitarias y algo elemental. La poda, nos dicen los vecinos, ¿por qué la dejan debajo el foco? Bienvenido el foco nuevo. Pero la poda, el árbol, la copa del árbol tiene que estar por arriba. Tal cual. Tanto de sentido común. Y el tema de las veredas, Raúl. El tema de las veredas es fundamental porque si bien es del frentista, está la vieja ordenanza que en vez de pagársela a los que la pueden pagar como ha pasado en el microcentro ahora, esos convenios hacerlos con el frentista de los barrios. Entonces la idea es en los primeros 100 días hacer más de mil veredas. Digo, hacer el esfuerzo para que la vereda nuestra que fue nuestro gran orgullo luzca como tiene que lucir. Y permíteme que ahí lo estoy viendo justo al doctor de la Suana. Sí. Parece que nos pusieron a acuerdo con la producción. Y la verdad que tiene una producción bárbara. Excelente, Marita. La mejor. No sé si, bueno, ponele. No, excelente. Mirá lo que justo me dio pie. Porque el microhospital veterinario no es una cuestión de campaña. El animal es parte de nuestra familia. Sí. Y el problema del animal callejero, del perro y el gato, sobre todo, es parte de un problema que tenemos los sanjuaninos y de zoonosis, de salud pública también. Sí. Entonces el microhospital veterinario tiene que ser una realidad de transformarlo en realmente un microhospital veterinario. Y a partir de ahí, el doctor de la Suana ya va a ser nuestro coordinador. Hemos firmado un acta de compromiso. Quien es el venerado por las asociaciones protectoras de animales. Hemos firmado el convenio con las asociaciones protectoras de animales para que ese microhospital veterinario sea una realidad para los que no pueden pagar algún tipo de problema como es el hospital, del ser humano, lo mismo para el animal. Pero también para combatir el tema y el flagelo de los perros callejeros. Sí. Cortito. Cortito. Durante los 265 días hábiles, vos tenés que tener 25 castraciones de perros y gatos. Para con eso terminar entre dos años y medio y tres, el problema de los perros y gatos callejeros. Hoy se están haciendo ocho, diez como máximo diario. Es estadístico y coordinarlo con el gran San Juan porque si no lo solucionan en Capital y se van a ir a Santa Lucía, Chimba, Rawson, hay que coordinarlo. Entonces digo, son muchas cosas las que hay que hacer rápidamente pero eso es, como yo te digo, con la palabra que va a guiar nuestra gestión si tenemos el honor de llegar a la municipalidad que es la planificación. Planificar desde el primer día, no esperar al último año por ver si me va bien en las elecciones. ¿Sos el candidato de Marcelo Orrego en Capital? Digamos, somos uno de los candidatos, viste con esta ley de lema. ¿Sos el candidato de Marcelo Orrego en Capital? Yo prefiero ser el candidato de los vecinos en la capital y con Marcelo Orrego a gobernador que va a ser el gobernador de San Juan. Digo, me siento orgulloso de tener el mejor candidato de gobernador, lo digo por lo que la gente nos dice, pero no me gustan los títulos de ser de alguien de lo personal, yo me siento el candidato de los vecinos, me siento el candidato de este amor por la capital porque yo siento y si he vuelto a tomar la decisión de ser candidato es porque el vecino nos dice que no bajemos los brazos, que quizá esta es la oportunidad y bueno, la verdad que esa es la decisión que hemos tomado. La rivalidad externa son obviamente todos los candidatos del oficialismo particularmente, la rivalidad interna, ¿Susana la siente? No, no hay rivalidad interna. ¿No? No, no, yo el rival interno que tengo es que el vecino en la capital viva bien, viva mejor, que la calidad de vida que pagan los impuestos lo vean resultados. Fijate que en este mundo globalizado, donde el ser humano pierde hasta su calidad de ciudadano en muchos aspectos porque la globalización te lleva a eso, el municipio vuelve a tomar un valor para hasta la democracia porque si vos tenés un problema como los que hemos hablado, si el chico sale a andar en bicicleta a la plaza y los perros callejeros te lo muerden, el problema es tuyo, no el dólar, vos no vos podés solucionar el dólar ni la inflación, pero si el intendente puede solucionar el problema que vivís a diario, entonces la democracia vuelve a tener un valor desde el municipalismo. Yo soy un enamorado del municipalismo, mi rival, son todos los problemas que tienen los vecinos en la capital y la verdad que desde ahí ese es el candidato que quiero ser. Doctor Colombo, muchas gracias. No, Raúl, un gustazo, igual tanto tiempo así que los felicito por el programa. muchas gracias. Gracias a ustedes. Vanessa Olivares, seguimos con más información. Vamos a seguir hablando de las elecciones del 14 de mayo aquí en San Juan desde otro punto de vista y esta vez estuvimos conversando con el doctor Daniel Olivares Yapur, miembro del Tribunal Electoral de San Juan